¡Eh! ¡Manolo! ¡Carmen, no me ayudes! Si te gusta que... ¿Qué haces? ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Míralo! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Mi chuchi! Vale, muy bien, ¿no? Venga ¿Qué haces con tu hermana? ¿Podré barrer? O no, ¿podré barrer? A ver, quitaros Manolo, ¿qué? ¿Y Manolo? ¿Qué haces, Manolo? Playa Playa y Lili Vale, ya las dos Pero bueno, Carmen Es que eres un bicho Vaya, ya está el otro ¿Qué haces? ¿Carmen? ¡Hola! ¿Qué haces? Sí, es que... ¿Qué? 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 ¿Qué pacha? Venga, ¿me va a dejar barrer? Venga, ven Venga Ya están todas ahí Carmen Déjame la escoba No empecemos Ay, por Dios Venga, ¿me va a dejar barrer? ¿Me va a dejar barrer? Vaya, hambre Lacha Pero bueno, ¿no hay más sitio en el patio que ponerte caído? Venga, ¿no hay más sitio en el patio? No, Fer, quieta, quieta, quieta Y anda Sí que sí Anda que no veo Vamos Tío, Fer, cita No, quieta, quieta, quieta Hay que ser Manolo, no es mamá ¿Qué ha hecho mi Carmen? Ok Gracias.